¡Sí! ¡La recibimos con una cumbia de la paisana! ¿Cómo ves? ¡Quiero ver el sabor, Veracruzano! ¡Una Veracruzana, nuestro verdadero oaxaqueña! ¡Es Enrico la madera! ¡Feliz! ¡Suscríbete a la línea! ¡Aquí está! ¡Tenemos para atrás! ¡Exacto! ¡Bien! ¡Fuelta! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Más cadera! ¡Tenemos más pintura! ¡Fuelta! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Adelante! ¡Bravo abrirme! ¡Ay, ay! No te me revientes que es el último galón No te me equivoco Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos No te me equivoco No te me equivoco No te me equivoco Vámonos, vámonos, claro ¡Vamos! ¡Prente! ¡Ahora sí, mi Claudia! ¡Esa cadera se cambia! ¡Ahora sí! ¡Muchas gracias! por la banda para que los panes se acuerdan para que los panes se acuerdan para que los panes se acuerdan y todo amaneció mejor mejor y todo amaneció esta actitud es a mí ¡eh! y todo amaneció mejor mejor y todo amaneció mejor mejor ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!